Yo salí de trabajar y me asco el pollo. Cuando iba llegando a mi casa, a la Duarte con libertad, me atracaron. Cuatro tipos. ¿Cómo a qué hora pasó eso? A las 10 de la noche. ¿Qué te dijeron ellos? Nada, me desmontaron de la pasola y le dieron todo. ¿Tu pasola qué marca es? ¿Qué tipo? Me dio, Tauro. ¿Una 10? Azul. ¿El costo de ser de esa pasola? 110. ¿Qué más te llevaron? El teléfono, un iPhone Pro Max. Dime algo, en ese momento, nárrame ahí, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron ellos? No, ellos me desmontaron, me dijeron a ver, te dejé la pasola y ya. Me la quitaron. ¿Tú puedes decirme lo que tú en ese momento sentiste ahí? Yo no sé, porque yo me quedé así. Guau. Entraba, nada, traumatizada y me quedé. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que me ayuden, porque yo logré recuperar la pasola y tuve que dar 15 mil, pero el teléfono no. ¿El teléfono todavía está...? Pedido. ¿Y documentos? ¿Te llevas con tu celular? Sí, mi cédula, los papeles copias de los papeles de la pasola, todo. ¿Cómo ahora fue eso entonces? A las 10. ¿A las 10? ¿De la noche? De la noche. ¿Cuándo tuviste que dar 15 mil pesos? Sí, porque ellos me llamaron para negociar y yo tuve que dar 15 mil pesos para que me la devolveran. ¿Tienes que atracaron, le llamaron? Sí, supuestamente. ¿En qué lugar sucedió eso? ¿Qué es esto? En la libertad. ¿La pasola está igual, quedó intacta, no le quitaron nada? No, nada. Bueno. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante esta situación, esos robos en tu zona, esos atracos? Bueno, que esto me encanta estar en el asunto, porque uno sale a trabajar y uno no sale a pagar un día y comprar los dinos con sacrificio de trabajo para que otros pendejos se los quiten.